Venezuela está llena de manifestaciones y estas manifestaciones yo me pregunto el gobierno que es lo que hace con estas manifestaciones las engaveta o saca el ejército para que ataque a los venezolanos realmente la falta de respeto del propio gobierno de Maduro que realmente se lo he dicho la falta de respeto del gobierno de Maduro que es un hombre que viola la constitución venezolana al violar la constitución venezolana no puede haber en Venezuela ningún orden ¿por qué? ¿por qué no puede haber ningún orden? porque se supone que el presidente de la república es el que tiene que dar la cara para solucionarlo evitar esas protestas y realmente este hombre no está preparado para eso este hombre el problema que tiene bueno, en primer lugar nadie duda, bueno, desde Colombia tenemos a Colombia como un país muy importante culturalmente y de personas muy bien formadas pero desgraciadamente Maduro no es persona para estar en Venezuela en la presidencia la constitución venezolana dice bueno, que tienen que ser venezolanos y aparte de eso es un colombiano, bueno, defensor de la FARC y yo como venezolano que estoy en el extranjero estoy en el extranjero no porque yo quiero sino que realmente la desgracia de todos los venezolanos que están en el país también nos queda nosotros los que estamos en el extranjero porque queremos estar en el país entonces realmente mi voz mi voz que sea documento documento del cese del problema en Venezuela del cese del problema en Venezuela porque es un problema realmente que es totalmente negativo es un problema de que no tiene que haber en la democracia venezolana es un problema que forman los propios venezolanos porque yo me pregunto ¿dónde está el ejército de Venezuela? ¿dónde está el ejército? ¿dónde está la responsabilidad? en Venezuela está pasando lo que pasa aquí en Francia realmente bueno que van muchos al país y realmente no les importa el país entonces realmente eso es lo que ocurre con estos socialismos bueno, no es que no tienen nada de socialismo es simplemente un prácticamente un un simbolismo y una utilización de la palabra social siendo antisocial todos los estudiantes venezolanos pues que están dando la cara los intelectuales todo el mundo bueno, tiene un mérito muy grande ¿no? porque eso lo llamaría sin un bolívar libertadores pero sin embargo a Maduro lo llamaría traición a la patria esto se lo dice Carlos Alberto Agustazuela de París gracias por su atención como siempre a sus órdenes cualquier cosa hay que buscar hacer que mi persona buscar por Carlos Alberto Agustazuela agregando izquierda agregando socialismo agregando Maduro agregando defensa de la iglesia católica agregando evangelios agregando embajadas agregando otro intento agregando platinidad en Venezuela agregando inicios en el periodismo y también contra el terrorismo eso de los terroristas de ETA que están en Venezuela hay que regresárselos a España porque España es la que tiene que juzgarlos en la audiencia nacional gracias por eso a ti se conocieron